Y ya que hemos puesto la ruta comercial, pues vamos a mejorarla un poco al mismo tiempo que vamos a mejorar el aspecto comercial, o sea, de nuestros ingresos. Aquí vemos que tenemos un problema porque ha surgido aquí un icono de admiración. Es porque está el almacén de la cabaña del leñador en el lleno y es debido a que en este almacén ya no caben más. Tiene un máximo de 40 y tenemos 40 toneladas de madera. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, aparte de que podríamos desactivar esto, tal como sabemos, podríamos desactivar esto. Pero vamos a hacer otra cosa y es comerciar con la madera. Nos vamos al lugar de comercio y damos aquí a menos para vender y vendemos madera. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar eso? Bueno, aquí tenemos a este barco que está recogiendo piedra para repartirla en otro asentamiento y podemos decirle que recoja madera que tenemos aquí de sobra. Piedra halcón, esto es piedra halcón, vamos a decirle que coja madera. Vamos a decirle que coja, por ejemplo, en vez de 40, que coja 10. 10, 10, 10, 10, que coja 10. Ahí está. Y que aquí deposite 5, menos 5. Y en el otro, que es aquí, también deje 5. En piedra halcón recogerá 10 de madera, dejará 5 en puertos sacro y otros 5 en Hawkeworth. Bueno, ¿y cómo podemos mejorar esto? Pues nos vamos a los otros puertos, aquí es uno de ellos, le damos a vender la madera que va a traer nuestro amigo el barquito piedra, se llama. Y lo que va a hacer es que va a empezar a vender la madera cuando sobrepase de 20 toneladas. Por eso tenemos aquí puesto 20 toneladas. Y en el otro almacén pues hacemos igual, le damos a menos y también 20. Y aquí vemos cómo está cargando, va a cargar ahora las 10 toneladas de madera, siempre que las tenga. En este caso sí tenemos, cargará las 10 toneladas. Y ahora las irá repartiendo en los otros almacenes, donde las estaremos vendiendo. ¿Veis? Ya la ha cargado. Y ahora va a empezar a distribuirla. Pasa una cosa que hasta que no se conozca un poco el juego, pues no la vamos a entender. Llegarán aquí los comerciantes y tienen un límite para comerciar. Aquí, por ejemplo, han tenido el límite de 11 toneladas. Dependiendo de lo desarrollado que esté el comercio, podrán comerciar con más o menos toneladas. Y nos creeremos que solamente va a comerciar con esto en cada viaje que da. Pero no. Aquí va a comerciar con 11 toneladas y cuando llegue a otro, cuando llegue a esta isla, por ejemplo, pues va a comerciar con otras 11 toneladas también de cuerda. Y así sucesivamente. Y ya hemos empezado a comerciar. Nos ha comprado, ¿veis? Nos la ha comprado en... No me he fijado donde ha sido... Aquí. Sí. Aquí ha sido, vemos... Que nos ha comprado 11 de cuerdas y 11 de maderas. Veremos cómo ahora va la otra isla. Y si tenemos aquí disponible madera, pues también lo va a hacer. Y lo que pasa es que aquí, lamentablemente, pues nos tenemos madera para comerciar. Porque le hemos dicho que comerciamos hasta 20. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner esto que venda toda la... La madera que tiene. Para comprobar lo que he dicho. Ahí viene nuestro Lord Richard. Bueno, no es Lord Richard en sí, sino... Uno de los barcos que él tiene. Y a ver si vamos a darle a velocidad rápida. ¿Veis? También ha comerciado aquí con 11 toneladas de madera. Muchas gracias. Gracias.